El pronóstico del tiempo Para hoy, la onda tropical número 19 se desplazará sobre el sur de Guerrero y Michoacán, mientras que la onda tropical número 20 se aproximará al oriente de la península de Yucatán. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país y un segundo canal de baja presión lo hará sobre el oriente y sureste de México. Finalmente, un frente frío fuera de temporada se aproximará a la región fronteriza del norte del territorio nacional. Dichos sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla y Oaxaca y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el Estado de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Campeón.